Vecinos y vecinas, Vicente López de la tercera edad, que viene haciendo un trabajo, cada uno de sus instituciones, que Leonardo viene trabajando hace mucho tiempo, charlar con ellos, contarles los grandes logros que vino haciendo este gobierno durante todos estos años, ir pensando siempre en futuro, hablar de la agenda del futuro, que nos ha costado mucho conseguir esta movilidad jubilatoria, poner de MP al PAMI, todas las asignaciones que tengan que ver con nuestros abuelos, y principalmente escucharlos porque aprender de su sabiduría, de su experiencia, para nosotros nos fortalece como dirigentes políticos para seguir aplicando el día a día que tiene que ver la verdad y el conocimiento de ellos en la resolución de problemas a diario.